¡Helicóptero abatido! ¡Muy buenas amigos y amigas! ¡Helicóptero abatido! ¡Claro que sí! Bienvenidos una semana más a los desafíos del gorre con Will Lance. Espero que estéis muy bien. Y sí, ya tenemos nuevos desafíos y ¡sorpresa! ¿Qué tenemos de recompensa? A ver si lo adivináis. Pues sí, lo habéis adivinado. Potenciador de Tier 1. ¿Qué os parece? ¡Qué guay, eh! Vale. Luego, en los desafíos de la comunidad tenemos una pintura de aluminio. Vale, en principio sería una pintura, no un arma, pero a veces ya sabéis que cuando nos pone pintura o está mal traducido tal y a veces es el arma con la pintura pero yo creo que es la pintura normalmente. Y en desafíos de la fuerza operativa ya sabéis, os tenéis que unir a la fuerza operativa en la Ghost Record New World, por ejemplo, el Escuadrón del Tito o el Escuadrón del Tito, como queráis, o a la que queráis o crearos una incluso y entonces ya podéis empezar a hacer ese logro. No hace falta que estéis en grupo ni nada. En ese desafío nos pide, en cualquier provincia, mata a los soldados de Santa Blanca, de la unidad desde una embarcación, ¿vale? Pintura Caterite, por si estoy yo tapándolo la veis, pintura Caterite, ¿vale? Tampoco nada muy especial la verdad, ya han cambiado los desafíos ya no podemos conseguir, bueno en principio sí que tendréis que poder seguir consiguiendo la máscara, ¿vale? Porque podría ser un easter egg, por si acaso lo podéis probar a ver si os aparecen las calaveras y podéis seguir haciéndolo ¿vale? Pero en principio ya se acabó la semana de la calavera y tenemos desafíos en Solitario 9. Empezamos, los objetivos han muerto en Montepuco, Espíritu Santo o Villaverde, ¿vale? Sin usar el HUD y sin levantar sospechas acaba con las unidades pesadas de Santa Blanca ¿vale? Como siempre os voy un poco a enseñar cómo hacerlos, para esta ocasión para la primera parte nos vamos a ir directamente a Villaverde ¿vale? Os voy a enseñar un sitio donde hay cuatro unidades pesadas muy juntas y podéis usar el truco de alejaros mil metros y volver a entrar a llegar y volvéis a tener cuatro unidades hay que matar a diez tíos o sea que con hacerlo dos, tres veces valdrá y nos vamos a venir a Villaverde Alfa ¿vale? ¿Por qué? Porque después de ir a Villaverde Alfa nos vamos a ir aquí nos vamos a ir al centro de comunicaciones como veis que está en latitud 15-18 longitud 59.59 ¿vale? Justo muy cerca de Villaverde Alfa ya estoy aquí yo en Villaverde Alfa me he pedido un helicóptero ¿vale? Y nos vemos en el centro de comunicaciones vale, ya estamos en el centro de comunicaciones he aparcado a una distancia ¿vale? Prudente y como veis ya, sin querer, ya he marcado una unidad pesada pero si usáis vuestro reconocimiento ¿vale? Veréis que aquí hay muchas unidades pesadas ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, mirad una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete unidades pesadas casi en este sitio ya podéis conseguir el primer desafío ¿vale? Recordad, estamos en Villaverde en el centro de comunicaciones ¿vale? Centro de comunicaciones ¿vale? Ya os lo he dicho pues ahora ¿qué nos pide? Como siempre en el desafío es en este en el primero en los otros ya nos los pide pero en este primero sí que nos dice que es in hut y sin levantar sospechas ¿vale? Vamos a probar un truco por si sirve ¿vale? Vamos a marcar con el con el disparo sincronizado a los que están más difíciles que son esos dos que están ahí dentro ¿vale? Y por ejemplo ese que está ahí ¿vale? Ya los tienen señalados ¿vale? Y lo... Mira, hay otro hay otro ¡Ah! Nos ha salido un octavo ¿vale? Tenéis este sitio lo tenéis perfecto ¿vale? Es el sitio perfecto ¿vale? Eh... Ahora nos iríamos a ajustes eh... interfaz ¿vale? Y quitaríamos iríamos aquí y pondríamos sin hut Ahora ya cumpliríamos los requisitos ¿vale? Para poder hacerlo Como veis ya han desaparecido las marcas Voy a ver si funciona lo de... tiro sincronizado ¿vale? Hemos eliminado algunos Voy a desafíos y vemos que no que no nos sirve que hagamos con el tiro sincronizado ¿veis? Hay que hacerlo a mano Pues ya sabéis como diferenciar las unidades pesadas ¿verdad? Es muy sencillo Aparte de por el símbolo ¿vale? Veis que tienen veis que tienen un casco ¿veis? Que son... Llevan una metralladora pesada De ahí que sean unidades pesadas Y tendríais que matarlos sin levantar sospechas ¿Vale? O sea que sería mejor matando una a uno poco a poco ¿Vale? Porque si os descubren tendríais que volver a iros mil metros ¿Veis? Me alejo mil metros Vuelvo y vuelven a estar todas las unidades ¿Vale? Simplemente tendríais que matarlas sin hut y sin que os detecten ¿Vale? Y el tiro sincronizado no sirve que es algo que quería probar para que ya sabéis que me gusta dejaroslo fino con todas las cosas probadas Entonces simplemente tendríais que ir y sin levantar sospechas o sea usar rifles con silenciador y tener mucho cuidado que no os descubran tenéis que matar a las unidades pesadas ¿Vale? Que son las que ya os he dicho antes Las que tienen el casco Esperad Tenemos enemigos en la zona Yo os recomiendo marcarlas antes ¿Vale? Recordad que luego no vais a poder poner el hut Mirad ¿Veis? Por ejemplo Unidad pesada ¿Vale? Yo creo que se les ve bastante claro ¿No? Unidades pesadas ¡Pum! Bastante claro ¿No? Y su casco y su ametralladora pesada Pues ya está ya está explicado el desafío 1 Ahora si queréis hacerlo pues ya sabéis os he dicho el sitio perfecto donde hay 8 8 unidades pesadas ¿Vale? O sea que lo tendréis fácil y simplemente las tendréis que matar sin que os descubran ¿Vale? Antes de que os descubran más vale que os vayáis y volváis mil metros como os he dicho y ya está ¿Vale familia? Vale Siguiente desafío Vamos para allá Siguiente desafío nos dice En cualquier provincia al menos en nivel de dificultad avanzado o sea que no hace falta que lo hagáis en extremo aunque ya sabéis que si estáis muy desavanzados en el tier si desactiváis el extremo no os contarán las experiencias para el tier o sea que en extremo y sin levantar sospechas sin que os descubran uso una pistola con silenciador para matar a los soldados de la unidad de Santa Blanca o de Santa Blanca Pues ya está O sea en este mismo sitio donde os lo he explicado ¿Vale? Aquí ya podréis volver a poner el HUD sin ningún problema ¿Vale? Podréis volver a poner el HUD A ver Un momento A ver si encuentro Voy a posicionarme para mataros un una unidad pesada Vale Ya tengo aquí a una unidad pesada Si por ejemplo tuvieses otro al lado y no os fiáis de no poder matar a los dos y que os vayan a descubrir podríais marcar a uno con el disparo sincronizado matar al otro vosotros mismos ¿Vale? Y entonces iros Y ya está Le pegaríais un tiro ¿Vale? Y os contaría ya Vuestro amigo habría matado al que os podía haber descubierto si no os veis con velocidad para matar al que estaba agachado ¿Vale? Y podréis alejaros o seguir matando así si hay dos juntos o a uno lo marca vuestro enemigo lo marcáis para que lo mande vuestro bot ¿Vale? Y otro lo matáis vosotros ¡Bum! Y os va contando Uno, uno, uno Cuando ya nos quedan enemigos os vais con el helicóptero como os he enseñado volvéis y está todo respawneado y así no os pillan porque recordad que no os tienen que pillar El desafío dos es lo mismo no nos tienen que pillar nos sirve hacerlo en esta misma posición o sea, esta misma posición es perfecta porque está llena de enemigos está entre los bosques y vais a poder matar a la peña super guay ¿Vale? Lo que pasa es que aquí ya podéis volver a poner el HUD porque ya nos dice ese HUD ¿Vale? Solo os dice que lo hagáis al menos en extremo ¿Vale? Por supuesto ahora no he superado el desafío uno porque hay que hacerlo porque primero tenéis que pasar el desafío uno matar a los diez y volver a hacerlo ¿Vale? Ahora simplemente os dice que matéis en cualquier provincia o sea, aquí donde estamos con un silenciador con una pistola a unidades de Santa Blanca o sea, simplemente tenéis que poneros una pistola con silenciador ¿Vale? Por ejemplo esta pistola tiene silenciador ¿Vale? Y matar unidades ¡Uno! ¿Vale? Y así ¡Dos! ¡Tres! Así hasta treinta ¿Vale? Ningún secreto ¿Vale? Sin que os detecten lo mismo si pensáis que os van a detectar porque hay dos marcáis a uno ¿Vale? Y matáis vosotros al otro ¿Vale? Así de fácil ¿Vale? Ya lo tiene Entonces ahora le matáis a ese ¿Vale? Al otro le ha matado a vuestro compañero para que no os detecten y podéis seguir ¿Vale? Ya tendríamos dos Así, así, así con ya sabéis pistolas con silenciador Ya sabéis que podéis cambiar de pistola aquí en armamento pistola de mano ¿Vale? Aquí podéis ver las que tienen silenciador las que no ¿Vale? Casi todas suelen tener poderles poner silenciador y una vez tenéis la pistola le dais al segundo botón os sale el menú de igual en qué plataforma estéis donde os pone las balas y las granadas os pone con la Z o con la tecla que os ponga con la F quitáis y ponéis silenciador Siempre tened en cuenta tenerlo ¿Veis que cuando lo ponéis se pone en rojo debajo de la munición y cuando lo quitáis ¿Veis? Se pone en azul cuando lo ponéis en azul y cuando lo quitáis en rojo ¿Vale? Y además lo pone quitar o poner si pone quitar es que ya está puesto ¿Vale? Y eso sería el desafío 2 familia sin ningún problema ¿Vale? Ya tendríamos explicado también el desafío 2 Luego en desafío 3 ahí ya se han pasado ¿Vale? Tenéis que hacer en dificultad extremo sin morir desplígate en montuyoc bravo y completa la misión en el suelo solo con pistolas O sea que podéis hacer mientras no os maten ¿Vale? Y uséis pistola podéis usar cualquier cosa O sea que usar la marcación que os he enseñado de vuestros amigos ¿Vale? Que os lo pone ahí encima del minimapa si estáis jugando en otro que no sea en PC os lo pone Aquí pone la Q en vuestra plataforma os pondrá vuestra tecla ¿Vale? Y así podéis ir marcando y para la misión del sueño os iría bien ¿Vale? Y nos dice que vayamos a montuyoc bravo ya sabéis que eso es un requisito ¿Vale? O sea que teníamos que ir a montuyoc bravo ¿Vale? Montuyoc alfa montuyoc bravo nos desplegaríamos ahí y ahí ya nos habría completado la primera parte del desafío ¡Pum! Ya estamos desplegados en montuyoc bravo ¿Vale? Ya sabéis que para acceder a las misiones en... también os pone la T el claque es ¿Veis? En misiones que pone 5 de 5 y me pone el segundo botón en vuestra plataforma pondrá lo que sea Lo que pasa es que si accedéis a misiones ¿Vale? Si no recuerdo mal aquí veréis que no hay ninguna que se llame el sueño y os podéis decir ¿Cómo? Vale, no pasa nada ¿Vale? En vez de darle a... al... al segundo botón ¿Vale? Simplemente tiramos hacia atrás el mapa que es con la C por ejemplo ¿Vale? También nos lo pondrá en vuestra plataforma en el mapa debajo de ahí de misiones ¿Veis que abajo pone resumen del cartel? Ya me voy a poner la C ¿No? Le doy a la C y ¿Veis? Saco directamente el cartel y tengo aquí el sueño y esta es la misión el sueño ¿Vale? Entonces habría que darle el segundo botón ¿Vale? Segundo botón misiones ¿Vale? Y veis que estamos en Montuyok y hay una que pone el sueño ¿Le tendríamos que dar? Reiniciar Sí Me dice que esta no está disponible ¿Por qué? Porque los que hacen los desafíos no se enteran de nada y en vez de hacernos que nos despleguemos en un sitio más lejos como en Montuyok Charlie pues nos hacen que nos despleguemos en Montuyok Bravo que no podemos activar la misión ¿Por qué? Si os da este problema me alegro que me haya salido es porque estáis muy cerca de la misión simplemente os tenéis que alejar ¿Vale? Como ya habíais cumplido el primer requisito que es ir a Montuyok Bravo eso ya daría igual o sea que ya os contaría y ahí activar la misión Para mi gusto los que hacen los desafíos podrían pensar esas cositas antes pero bueno ahora ya estamos aquí le volvemos a dar a la C le volvemos a dar al segundo botón encima de la cabecita del sueño o a la tecla que os ponga y activamos la misión el sueño ¿Vale? Ahora sí que ya nos la activaría ¿Veis? Por si os sale el problema de que decís ¡Ostras! ¿Y dónde está la misión Tito? Porque tenéis que ir al resumen del cárter ¿Vale? Y ya haces la misión del sueño os pondré el link de la misión cuando me la pasé porque tenéis el truco ese de esquivar los misiles subiéndoos muy alto y tirándoos y entonces casi que no tenéis que matar a nadie en esa misión simplemente pillar el helicóptero esquivarlo todo tiraros a la iglesia desde arriba con el helicóptero caer esquivarlos y entrar por la iglesia y se acabó la misión ¿Vale? Os dejaré el link porque de la misión por si tenéis alguna duda y ya estarían explicados así los tres desafíos de de en solitario bastante sencillo y más con la posición que os he dado al principio ¿Vale? Porque encima os va a servir también esa posición para el desafío de la fuerza operativa para el desafío de la comunidad aunque no os preocupéis si os parece un poco complicado ¿Vale? Porque la peña se lo curra mucho y la pintura de aluminio la tendréis seguramente desbloqueada porque la peña lleva 7633 que nos dice incita a una guerra de facciones entre la unidad y Santa Blanca ¿Vale? En la posición que os he dado al principio que es muy buena que es aquí en Villaverde recordar en el centro de comunicaciones como veis hay una carretera en esta provincia hay bases también de la unidad hay de sí, de la unidad y de la de Santa Blanca ya sabéis que las de Santa Blanca se les diferencian porque tienen una cruz ¿Vale? cruz y las de la unidad porque tienen una V ¿Vale? para hacerlo fácil pues aquí en el centro de comunicaciones como hay una carretera suelen pasar a veces coches de la unidad ¿Vale? entonces podéis aprovechar y ligar la parda para que se para que se peleen pero lo he dicho no os preocupéis porque porque la comunidad se lo curra mucho y en la en la de desafío de la fuerza operativa ¿Vale? nos piden cualquier provincia mata soldados de Santa Blanca o de la unidad desde una embarcación ¿Vale? eso ya es otro rollo ¿Por qué? porque necesitamos que tener un río ¿Qué pasa? que en Villaverde aunque haya esto de la unidad y de esto el río que hay está aquí aquí abajo ¿Vale? entonces es y aquí ¿Veis? aquí como nos dicen cualquier provincia ¿Vale? yo creo que si nos vamos aquí abajo al debajo de Villaverde donde lo hemos hecho aquí a Caimanes Delta de aquí podemos conseguir un barco y de aquí pues matar a la gente ¿Vale? vamos a hacer una prueba vamos para allá Caimanes Delta ya sabéis ya estoy en Caimanes Delta recordar y como veis que tengo aquí abajo pues tengo una barca ¿Vale? ya sabéis que yo me puedo subir en la barca ¿Vale? y desde la barca disparar o o buscar una barca con metralleta ¿Vale? en este caso vamos a usar esta barca cutre y como den cerca como os he dicho muy cerca tenemos aquí una base de comunicaciones y nos pide ¿Qué nos pide? que matemos en cualquier provincia a soldados de Santa Blanca o de la unidad pues ahí habrán soldados de Santa Blanca porque es una cruz ¿Vale? y podremos matarlo ¿Qué vamos a probar? si pueden matarlos nuestros amigos desde la barca o tenemos que ser nosotros ¿Vale? ahora lo veremos ¿Vale? vamos a parar aquí un momento cuando estemos bastante cerca ¿Vale? está guay pues ya sabéis que por este canal ¿Vale? por este canal está cerrado ¿Vale? tendréis que ir por otro canal por este o por este canal tócate las naricitas de los canales ¿Vale? pues voy al otro canal ¿Vale? me he quedado me he quedado aquí atrancao ¿Vale? pero quiero probar una cosa o sea no puedo subir al barco y disparar desde el barco sí que puedo ¿Vale? vale aunque me haya quedado atrancao aquí vamos a ver he matado uno desde el barco desde la posición de pasajero ¿Vale? poniéndome en pasajero para empezar a comprobar cosas desafío sí vale me cuenta ¿Vale? simplemente con estar en el barco de pasajero matando ya nos vale ¿Vale? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? porque a ver esta barca ya os he dicho que no tiene armas y encima se me ha quedado encima aunque no esté en el agua que se me ha quedado aquí encima ¿Vale? podemos podemos matar simplemente estando en el barco ya nos cuenta ¿Vale? mientras matemos nosotros y aquí justo al lado de la base donde íbamos ¿Vale? hay otra lancha o sea que no me preocupa ¿Vale? o sea que mirad donde empiezan a haber enemigos en el sitio este donde se ha dicho centro de comunicaciones veis ya toda esta zona veis que aquí está lleno de lanchas recordad que hemos ido a caminantes delta caimanes delta perdón pues desde aquí podéis entrar sin ningún problema ¿Vale? y matarlos a todos con vuestras lanchas y aquí tenéis una lancha más moderna si queréis recordad que para poder cambiar de ¿Qué pasa? se ha quedado bugueado ahora desde este lado me deja para cambiar de pasajero le tenéis que dar ahí a la izquierda ha visto las órdenes orden de asalto cambiar de asiento en vuestra plataforma lo pondrá en el mío es la rueda central entonces puedo ir cambiar de plataforma ¿Vale? ponerme de pasajero y disparar ¿Vale? pues ya está mirad ahí hay uno encima miradlo ¿Vale? lo veis ¿No? no hace falta que sea con el rifle de francotirador ¿Vale? para que lo veáis voy a disparar con con este ¿Vale? con el lanzagranadas por ejemplo a ver ¿Vale? lo he matado con el lanzagranadas ¿Vale? ha volado con el lanzagranadas ¿Vale? y ya me ha contado dos ¿Veis? hay que matar a cien los objetivos han muerto pues eso es el desafío de la fuerza operativa todo claro ¿Ok? no creo que quede ninguna duda voy a probar una cosa antes de irnos y despedirnos voy a hacer que se suban todos y voy a ver si ellos disparando nos cuenta también porque entonces sería muy fácil podríamos hacer rondas y lo veo bastante importante va a subiros bueno si les cuesta normalmente si vais para adelante se subirán automáticamente pero como justo ahí delante hay enemigos que lo acabo de ver ¿Vale? que le he visto ahí el perfil ¿Lo veis? el perfil del enemigo pues quiero que se suba ¿Vale? ya le digo dispara con la F o con ¿Vale? o con la tecla que tengáis vosotros ¿Vale? vale está muerto ya ¿Vale? ¿Lo han matado? vamos a ver si me ha contado desafío no no me ha contado tengo que matarlos yo ¿Vale? o sea que ellos no me valdrían para nada bueno pues familia todo explicado espero que os haya servido de ayuda y recordaros que ya tenéis la pintura que llevo yo tan chula ahora en editar aspecto en detalles del cuerpo pintura facial y aquí abajo tenéis el de día la carabela que ya la desbloqueamos para la comunidad ¿Vale? para todo el mundo ahora sí suscribos, dadle al like y nos vemos en el próximo familia un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte